Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jagar83, tu canal de videojuegos Y hoy vamos con la apertura de este videojuego, la costumbre de esta figura de mundo Dragon Ball Hablamos de la figura de Son Goku Super Saiyan Blue de la película de Dragon Ball Super Broly Ultimate Shoulders, una figura que me tocó en lo que es a través de un sorteo de Instagram de la página, mejor dicho, de Vegetta's Room Vegetta's Room, como queráis decirlo, una figura que la verdad que está bastante chula, porque no voy a hacer un unboxing de ella Así que, como siempre suelo decir, adelante, unboxing Bueno, muy bien, como bien hemos visto y comprobado, la figura, bueno, todo estaba abierto La base, la peana, pues sí, se nota porque esto está usado, se le ve, no hay engaño Y bueno, ya habéis visto que no he cortado prácticamente nada Lo que quiere decir que esto, pues ha estado de exposición, no han sacado fotos o a saber de dónde está figura Pero bueno, sea grave, desde luego, porque es una figura que me ha salido gratis Pero lo que ha quedado claro, que la figura en sí Pues bueno Ya la habéis visto Prácticamente No me ha tocado abrir nada Así que no es nuevo, nuevo que digamos Muy bien, aquí vemos lo que es la figura Y vamos a preparar Hay que decir como curiosidad, que la base de la figura Que luego os haré una foto también para que lo veáis Tiene los personajes de la película Y bueno, como bien estáis viendo, la figura está bien Está chula Ya os digo Solo representa la parte del Dragon Ball Super Broly Más que nada, por el cinturón Así que si sois muy tequismiquis Pues bueno Ya sabéis que el cinturón no corresponde a otra saga de Dragon Ball Super Porque se ve claramente que es de la película Aunque la caja ya te dice claramente Que es referente hacia la dicha película Así que nada, que me enrollo más que las abuelas Vamos adelante con el momento Peana ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos al momento de la medición de la figura Y hablamos de una figura que mide de alto Para ahí, madre mía, desde que me ha perdido la gata mi metro Yo ya me vuelvo loco Mirando las cosas Hablamos de una figura De lo que es la figura en sí Mide 20, 21 centímetros lo que es la figura Pero si contamos con la base y con todo Pues evidentemente se suma y llega hasta ¡Madre mía! 24 centímetros de altura con la base Así que amigos, ya sabéis la medida de dicha figura La verdad es que la base ocupa lo suyo Hay que decirlo Y la figura está bien No está mal, está bien Pero cierto es que a mí la figura Ya sabéis, con base No me hace mucha gracia Pero bueno Se agradece porque es una figura que me ha salido gratis Así que por lo tanto no vamos a mirar Los dientes al burro, ¿no? Así que nada Si el vídeo os ha gustado me dejáis un like Si no os ha gustado me dejáis un dislike Y si no, si queréis ayudarme de una forma no lucrativa Para ayudarme a crecer como canal Agradecería que compartierais este vídeo Lo que es en vuestros muros Y aparte me dejaréis abajo en la caja de comentarios Que os ha parecido esta figura de mundo Dragon Ball Así que amigos, muchas gracias Y nos vemos a darle al vicio ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina